Que a muchos les gusta y que es muy importante para incluir en su alimentación. El rábano, vamos a hablar de sus beneficios. Realmente es maravilloso, te cuento un poquito, es indicado para los asmáticos. Así que Fernando y todos los amigos que tienen asma, atentos. Es muy beneficioso también para el hígado, les sigo contando. Además, fortalece el sistema inmunológico. Es fabuloso, preparas una ensalada, le pones un poquito de vinagre y delicioso. Pero ablanda la mucosidad de los pulmones, o sea que te ayuda a expulsar todas esas flemas. Mejora la salud cardiovascular. Es fabuloso, además de brindar el efecto de saciedad. Si quieres llenarte, terminar de comer y sentirte saciado, pues es un gran aliado. Ya sabes, en una rica ensalada, rallado, tal vez lo cortas en rodajitas redondas, delicioso. La revista El Día se pone en forma. Jim Young, solo por Bolivisión.